con toda la tranquilidad del mundo el señor se prepara para subirla y la tiene es de él dirá nomás está muy buena la lovinita allá la anda pegando un poquito tal vez se lamenta se le fue una como de 23 kilos al chamaco pero es primerizo es primerizo por eso ya esa no vale